Cuántas promesas se van con el tiempo Hoy yo me hago en un mar de recuerdos Yo construí un castillo de sueños Que pronto se derrumbó Cuando te vi en aquel bosque encantado Un hombre dijo que tú eras mi príncipe azul Como si fuera por arte de magia Llenaste mis días de luz Pero todo acabó Ya no quedó entre los dos Porque como en un cuento un enorme dragón Nos robó el corazón Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad Siempre estaré esperando Yo sé que algún día Regresarás Algo mía Regresarás 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 Gracias.